En Pekín ofrecen mercadería olímpica pirateada. Esta mujer vende unas 100 gorras por día cuando la policía la deja. Es un buen negocio, pero en general la gente prefiere los verdaderos. Es una cuestión de calidad, pero sobre todo de precio. Esta camiseta oficial cuesta el equivalente a 10 dólares, casi la cuarta parte de lo que costaba en los Juegos de Sidney. Es decir que este año en los Juegos Olímpicos de Pekín, todo el mundo puede permitirse comprar un souvenir auténtico. O incluso varios. Pensé que solo podría comprar una o dos cosas, pero puedo comprar varias porque están a un precio justo. En realidad a un muy buen precio. Los extranjeros dicen que casi todos los precios son una locura, por baratos. Los dueños de las tiendas dicen que hay un método para esta locura. La Comisión Organizadora de Pekín tiene un modo científico y razonable para fijar los precios. El principio es satisfacer a todas las clases de clientes con distintos niveles de poder adquisitivo. Esto significa que los precios de la mercadería más popular, como camisetas, gorras o bolsos, son razonables tanto para compradores locales como para extranjeros. Dicen que estos precios están pensados para que la gente no compre en los puestos informales. También tenemos muchos modos de comprar productos no oficiales y baratos relacionados con los juegos. Incluso los souvenirs de primerísima calidad, como porcelanas chinas y réplicas del nido de pájaro, tienen precios razonables. Así que los compradores siguen en carrera con serias posibilidades de romper un inusual récord olímpico.